Tengo en la línea telefónica a mi amigo Domingo Alberto Martínez Reséndiz. Domingo, ¿cómo estás? Edgar, bien, buenas tardes. Oye, pues en primer término, te mando un abrazo de felicitación. Ya no vamos a poder desayunar los martes porque te dio una chamba donde ahora sí vas a trabajar, compadre. Nos haremos un espacio para poder desayunar y platicar, como siempre. Gracias, hermano. Te mando un gran abrazo y quiero que le platiques a la audiencia qué tan importante en estos tiempos electorales es la dirección que encabeza, sobre todo, pues de cara a dos elecciones fundamentales, que es la federal y la sucesión gubernamental el año que entra. Bueno, de hecho, para el gobierno del Estado, el asunto de las organizaciones sociales y los partidos políticos no solamente le interesan en épocas electorales. Lo que pasa es que ambos tipos de organización forman parte del entramado democrático que representa intereses de ciudadanos que están agrupados, afiliados en ese tipo de organizaciones. En los tiempos no electorales se trabaja con ellos a través de la capacitación, la orientación y la gestión, con el propósito de que puedan volverse sujetos de crédito, digamos, de tener acceso a los recursos públicos. Porque ahora cada vez más la normatividad va exigiendo esto. En este caso concreto, en este febrero, que estamos de cara al proceso electoral de la renovación del Congreso Federal, el primer domingo de junio, pues es meramente circunstancial y aquí de lo que se trata es de mantener un puente de comunicación con las dirigencias con el propósito de estar atentos a sus inquietudes, reclamos y sobre todo necesidades en términos de orientaciones y asesorías. Para las organizaciones sociales es el mismo caso. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el histórico en este tiempo de elecciones? ¿Hay estridencia política? ¿Hay necesidad de que meta la mano fuerte la Secretaría de Gobierno para conciliar intereses políticos y también electorales, hermano? Bueno, en realidad la estridencia forma parte del folclor de la competencia electoral. En los próximos días, cuando ya haya candidatos perfectamente registrados y comiencen las campañas, entonces ese ruido va a bajar, porque entonces ya van a tener que dedicarse plenamente al convencimiento de los grupos de electores que pueden darles el voto para ganar a los que concursen. Fíjate que ahora a 10 partidos políticos, bueno, la ciudadanía tiene 10 opciones de elegir a candidatos de elección popular en elecciones que son muy importantes y sobre todo porque aerean la democracia, ¿no te parece? Ya lo dijiste incluso aquí al aire en un viernes de mesa de análisis, Domingo. Así es, pero también hay que considerar que no solamente tenemos 10 partidos, hemos tenido hasta 11, 12, si mal no recuerdo, en las elecciones pasadas. Pero hoy tenemos una figura que por primera vez aparece en el ámbito de la competencia electoral, que son los candidatos ciudadanos. que esos hoy van a tener, vamos a ver su desempeño y la manera en que entran a competir en este entramado en las reglas que están fijadas. Oye, y obligatorio de parte del gobierno del Estado, de la Secretaría de Gobierno, actuar con total y absoluta imparcialidad y no mostrar preferencia por el PRI. Así es, ni por cualquier partido. O sea, lo que se trata es fundamentalmente de acompañar a la institución electoral, a las entidades de interés público que son los partidos, sobre todo para ir creando la cultura de la competencia. El que compita puede ganar o puede perder. Gana con votos o pierde sin votos. Entonces el asunto es muy sencillo. Fíjate que además ahora te toca vivir a ti un cambio muy interesante, tú ya fuiste diputado federal y local y dirigente de un partido y hoy bien sabemos, ¿no?, que la diferencia le hace un voto. Así es. Lo que pasa es que las reglas cada vez se han ido enfocando más hacia la contabilidad de los votos, el involucramiento de los ciudadanos que son sorteados por la instancia, en este caso por el INE nacional, para que sean los que reciban los votos y los cuenten. Ajá. Oye, bueno, pues está muy bien, mi querido Domingo. Como usted decía, a lo mejor la dirección que encabezas ahora depende directamente de la subsecretaría de Marlum, que a su vez depende de la secretaría de don Gerardo Boganza, ¿verdad? Así es. En la subsecretaría de gobierno hay tres direcciones generales. La dirección general de política regional, que encabeza Julio Cerecedo, la dirección general de gobernación, que encabeza Roberto Álvarez Salgado, y la que encabezo hoy yo, y hay una coordinación que es la de juntas de mejoras. Oye, hermano, pues seguramente que quedó en buenas manos la responsabilidad que tienes ahora frente a tus manos y cargando en tu espalda esta responsabilidad. Te hizo lo mejor, Domingo. Gracias, Edgar. Y estaremos pendientes también de hacer partícipes de las acciones que vayamos realizando y de las cosas que haya que ir aclarando. Oye, por ejemplo, ¿qué acciones, en lo inmediato, qué acciones se pueden dar de parte de la dirección que encabezas? En primer lugar, vincular el asunto al cumplimiento de las normas estatutarias de todos los partidos. Ajá. ¿Sí? En el marco de un nuevo INE, ¿verdad? Así es. Un instituto diferente, ¿no? Así es. Y los partidos también han cambiado su fórmula de elección. Sí, sí, sí. Recordemos que hoy existe ya el juicio de protección de los derechos ciudadanos. Si alguien, algún militante, se inconforma por la manera en que se llevó a cabo la elección interna de un partido, puede pedir juicio de protección de derechos ciudadanos. Ah, mira, ya me diste la nota. Yo que te estaba ya despidiendo. Pues ese es un tema muy importante. Claro, y eso lo hace el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Ah, correcto. Oye, ello al igual que estamos hablando de candidatos independientes, ¿no? Para esta elección. Claro. Claro, o sea, todos llevan en la misma reglamentación. Sí, sí, sí. Órale, hermano, te mando un abrazo. Gracias, Edgar. Un saludo a tu auditorio y un abrazo. Felicidades, mi querido. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, señor Juan. Este domingo, Alberto Martínez Reséndiz, él es el...